Los materiales que voy a utilizar para tejer estos hexágonos y para unirlos es lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores tejí todo con un crochet del número 4.5 vamos a necesitar una tijera y una aguja lanera esos son los materiales que vamos a necesitar así que comenzamos voy a comenzar con color amarillo lo primero que hacemos es un anillo mágico ahora vamos a tejer tres puntos cadena y estas tres cadenas van a representar una vareta vamos a tejer una cadena de separación tomamos hebra y dentro del anillo mágico vamos a tejer un segundo punto vareta realizamos una cadena y un tercer punto vareta dentro del anillo mágico vamos a continuar tejiendo una cadena y un punto vareta dentro del anillo mágico hasta tener 12 en total una vez que tenemos las 12 varetas vamos a tirar de la hebra corta para ajustar el anillo mágico aquí debemos tejer la última cadena de separación y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena que sería la primer vareta lo que vamos a hacer ahora es cortar ya que en la siguiente vuelta vamos a cambiar de color voy a utilizar color fucsia vamos a comenzar la vuelta número 2 pinchando en cualquier espacio de una cadena de la vuelta número 1 vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos 3 cadenas que van a representar un punto vareta en este mismo espacio vamos a tejer un segundo punto vareta ahora vamos a tejer una cadena tomamos hebra y en el siguiente espacio de una cadena de la primera vuelta vamos a repetir dos puntos vareta en ese espacio ahora tejemos una cadena tomamos hebra y en el siguiente espacio de una cadena repetimos dos puntos vareta de esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 2 ahora tejemos una cadena y en el siguiente espacio de una cadena dos puntos vareta cuando estamos terminando la vuelta número 2 tejemos la última cadena de separación y vamos a cerrar con punto deslizado en la segunda vareta ahora vamos a cortar para en la vuelta número 3 cambiar de color en la vuelta número 3 voy a tejer con color jean para comenzar la vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquier espacio de una cadena de la vuelta anterior pasamos el color que vamos a utilizar y vamos a tejer tres puntos cadena estas tres cadenas van a representar una vareta tomamos hebra y en este mismo espacio vamos a tejer dos puntos vareta más para tener un grupo de tres tres varetas en el mismo espacio ahora vamos a tejer un punto cadena vamos a tomar hebra y en el siguiente espacio de una cadena de la vuelta anterior tres varetas en el mismo espacio tejemos una cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente espacio tres varetas de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 ahora vamos a tejer una cadena y en el siguiente espacio de una cadena de la vuelta anterior vamos a tejer tres puntos vareta cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tejemos el punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta ahora vamos a cortar en la siguiente vuelta voy a utilizar color gris perla para comenzar la vuelta número 4 vamos a pinchar en cualquier espacio de una cadena de la vuelta número 3 vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos una cadena a esta cadena no la vamos a contar como punto aquí mismo vamos a tejer un medio punto y ajustamos esa cadenita para que solo quede el medio punto ahora vamos a tejer tres cadenas y en el siguiente espacio de una cadena de la vuelta anterior vamos a tejer un medio punto repetimos tres cadenas y en el siguiente espacio de una cadena de la vuelta anterior un medio punto de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 4 tejiendo estos arcos de tres cadenas que se cierran con medios puntos cuando estamos terminando la vuelta número 4 tejemos el último arco de tres cadenas y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto ahora vamos a realizar un punto deslizado dentro del primer arco de tres cadenas vamos a comenzar la vuelta número 5 tejiendo tres cadenas que van a representar una vareta lo vamos a hacer con el mismo color tomamos hebra y aquí mismo vamos a tejer dos puntos vareta más para tener tres varetas tres varetas en el primer arco de tres cadenas ahora tejemos dos cadenas tomamos hebra y en el mismo arco vamos a repetir tres varetas aquí tenemos un aumento tres varetas dos cadenas y tres varetas vamos a tomar lana y en el siguiente arco de tres cadenas vamos a tejer tres puntos vareta tomamos hebra y en el siguiente arco vamos a repetir el aumento tres varetas dos cadenas y tres varetas en el mismo arco y 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 Bien, una vez que tejimos las 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, en el siguiente arco de 3 cadenas tenemos que repetir 3 puntos vareta, luego en el siguiente el aumento y eso lo vamos a repetir durante toda la vuelta número 5. La idea al realizar tantos aumentos es que nos quede de una forma hexagonal, comenzamos con un círculo así y luego lo convertimos en un hexágono. Al primer granny hexagonal que ustedes tejan van a cerrarlo con punto deslizado, lo van a cerrar y van a cortar, necesitamos uno cerrado completamente porque es el granny de base, luego vamos a tejer la cantidad de granny que necesitemos, pero en todos los demás que tejamos vamos a terminar la vuelta así, pero vamos a dejar una hebra para ir uniéndolos entre sí. Ahora les voy a enseñar a cómo unirlos, pero yo lo que hice fue tejer 7 granny en total para mostrarles cómo unirlos. Voy a colocar 4 en fila y luego debajo va a haber 3, ¿por qué? Para que vean cómo aumentar y disminuir al unirlos. Voy a tener 3 por debajo y 4 por encima, 7 en total. Así que recuerden, al primer granny hexagonal lo cierran como si nada y desde el segundo en adelante van a cerrarlos, ¿sí? Van a cortar y dejar un sobrante, porque al unirlos vamos a usar más material. Vamos a unir los dos primeros granis. Este es el que les acabo de enseñar. Aquí tenemos el que les comenté, que cierren completamente. Este granny tiene 6 puntas, ¿sí? Tenemos 6 en total al ser hexagonal. Dos puntas son las que vamos a unir a dos puntas del granny que va a estar al lado, ¿sí? Dos y dos, simplemente dos. Así que lo que vamos a hacer es acomodar el granny que vamos a usar para unir. Teniendo en cuenta donde queda el comienzo y el final. Así que vamos a desarmar hasta esa parte. En este caso tengo que desarmar hasta aquí. En el aumento, ¿sí? Siempre vamos a unir desde un aumento hacia otro aumento. En el aumento tenemos dos cadenas. Vamos a desarmar una para solo tener una cadena. De esta primer cadena que tejimos, vamos a poner este frente hacia nosotros y el frente del otro granny mirando hacia el otro lado. Sí tienen que estar mirándose en revés. Dejamos solo una cadena, como les comenté. Y introducimos el crochet en medio del aumento del siguiente granny. Y hacemos un punto deslizado. Ahora tejemos la segunda cadena. Tomamos hebra. Y aquí vamos a continuar tejiendo el patrón. Aquí nos toca tejer las segundas tres varetas. Aquí formamos el aumento nuevamente. Del otro lado, por supuesto, vamos a tener el otro granny. Una vez que hicimos las tres varetas, punto deslizado en el siguiente espacio. Tomamos hebra. Y en el nuestro siguiente arco, vamos a tejer tres puntos vareta. Ahora, del siguiente granny o hexágono, punto deslizado. Tomamos hebra. Y continuamos tejiendo en nuestro granny. Aquí nos toca el aumento. Hacemos tres varetas. En vez de dos cadenas, solo tejemos una. Aquí está la segunda esquina del siguiente granny. Hacemos un punto deslizado. Tejemos nuestra segunda cadena. Y continuamos tejiendo en nuestro granny. Sí, ahora nos toca continuar terminando de formar el aumento. Lo voy a realizar por si acaso. Aquí va el segundo grupo de tres varetas. Y bien, yo continúo con el granny para cerrarlo. Ahora cierro con punto deslizado en la segunda vareta del comienzo. Tejo una cadena al aire. Y voy a tirar hacia arriba para ajustar. Una vez que ya unimos estos dos primeros, se cierra normalmente. Sí, vamos a continuar con el patrón. Se cierra y podemos rematar los hilados. Ahora vamos a continuar uniéndolos de la misma forma. Aquí estaría el tercero y luego el cuarto. Voy a colocar cuatro y luego por debajo tres. Pero esa es la forma de unirlos, básicamente. Al menos en la primera vuelta. Es muy, muy sencillo. Pueden practicarlo dos o tres veces hasta que ya le agarren un poquito la mano a la unión. Pero es súper fácil y queda muy prolijo. Voy a continuar uniendo los siguientes dos. Y luego les voy a enseñar a unir los granny de esta manera. Ya aquí tendríamos dos uniones o costuras. De esta forma van a ir quedando unidos en línea recta. Lo que voy a hacer ahora es enseñarles a cómo de cuatro pasar a tener tres. Asimismo esto van a utilizar si de cuatro quieren pasar a cinco, de cinco a seis. Porque es exactamente lo mismo. Van a ir agregando motivos. Bien, vamos a desarmar en este caso la unión es doble. Sería como un rompecabezas. Entonces tenemos que desarmar dos partes de aumento. Recuerden que en el aumento solo se desarman las segundas tres varetas y una cadena de las dos. Aquí vamos a realizar el punto deslizado directamente. Tejemos la segunda cadena. Y continuamos con las tres varetas. De este primer aumento. Ahora, punto deslizado entre ambos, ¿sí? Continuamos con las tres varetas. Punto deslizado. Las siguientes tres varetas. Y bien, ahora vamos a tener el aumento, pero en realidad van a ser dos aumentos, ¿sí? Vamos a tener dos. Así que lo que vamos a hacer es una cadena, punto deslizado en lo que es este medio que se nos forma. En este medio, en este nudito, ahí vamos a hacer el punto deslizado. En esa hebrita. Esa hebra es un punto deslizado de los grannys que están unidos arriba. Tejemos la segunda cadena. Y continuamos con el patrón. Tres varetas para formar el aumento. Ahora ya estaríamos en el segundo grannys. Así que hacemos el punto deslizado. Y vamos a continuar hasta terminar de unirlo. Continuamos hasta esta segunda esquina y luego cerramos nuestro hexágono normalmente. De esta forma vamos a continuar uniendo los hexágonos. Es una forma muy sencilla y rápida de realizarlo. Aquí queda espacio para unir el último. A medida que vayamos uniendo vamos a tener que ir haciendo más uniones. Pero nunca pasa de tres. Es súper sencillo, como dije, rápido. Y es muy divertido unirlos. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides comentar, darle un me gusta al video, compártelo y suscríbete si no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.